Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, y antes, Tatín, quiero saludar a Margarita y a Dolores Marín, que son hermanas, y Dolores cumple 93 años, que es fan del programa, y a Catalina Tite, Colón de Cañaboncito, cumpleaños, feliz, felicidades a Catalina Tite. ¿Estamos listos? ¿Para usted me diga? ¿Estamos listos, maestro? Sonia Rosa Jiménez, la mamá del comisionado de la policía, Miguel Feliciano Rosado, Ruth y Domingo, Elizabeth y Esteban Hernández, de Toda Baja, el sabor de la fritura, ahí nos paramos el día de la fiesta de Vegas Alta. Otra intercambio. Otra intercambio. Lidia, Sorayda Pizarro, familia Méndez Rivera, del barrio Palomas de Comerillo, cambia papá. Está hecho una fritura espectacular. Miriam Cáceres, de Cagua, que cumplió 79 años, Luigi Glenda, Comunidad Marimilla, Dorrado, David de Ciales, Luis López, Cristian Gregory, González, que cumple 25 años, Julián Colón, Geriar Hernández, Vaquero, 7 añitos, Carmen Gerena de Lares, que también cumplió 20 añitos. Y todos mis amiguitos que están aquí, que van a bailar con nosotros. Mira, yo voy a una pausa, pero por que sepa, este es otro vaquero, porque tiene un de eso ahí. Este vaquero con... Voy a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana.